Toro News en español, Calcio Mercato 2014, ya cerrado, último día de mercado. Estamos aquí, justo al lado del Vox, donde se han cerrado las últimas negociaciones del Club Granata. Una de las más famosas ha sido la llegada de Amaury en título definitivo para el Club Granata. Viene a sustituir a Cherchi, que también se ha confirmado que jugará en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Y aquí se ha cerrado, como digo, la negociación del ex Parma. Ha hecho el mismo camino que Molinaro, llega para afianzar el ataque de la escuadra de Ventura. Y bueno, ha tenido muchas críticas respecto a su estado físico. Le hemos visto alguna foto que en inicio no presenta lo mejor de la forma. Hay que recordar que en el Parma ha hecho cerca de 10 goles el año pasado, 8 en Liga. Y bueno, veremos a ver qué puede sacar Ventura de él. Hay que recordar que viene a sumar a un ataque donde está el ex Juve también en Coagliarella, Jackson Martínez. También la Rondo, pero sobre todo Sánchez Miño, uno de los golpes del mercado que ha traído este Torino de Urbano Cairo. Otras tratativas, otras negociaciones que se han llevado a parte, además de esa confirmación de Cherchi por el Atlético de Madrid, ha sido la oficialidad de Bruno Pérez. Han salido Abramov al Atalanta. También ha salido Ves sobre dirección Croacia, lo que ha permitido que el lateral izquierdo pueda incorporarse al equipo. No hay que olvidar tampoco la cesión de las Zinagel, defensa, que sale también del Torino. Pero bueno, para finalizar podemos decir que ha sido un día donde los tifosi del Toro se han visto como ha cambiado ese ataque. Se ha despedido durante este calcio de mercado a Immobile, a Cherchi, han llegado a Coagliarella, ha llegado a Mauri, pero ahora la confianza, la nueva estrella del Torino, se espera que sea Juan Sánchez Miño, el jugador de Boca, exjugador de Boca. Para finalizar, la anécdota de este calcio de mercado ha sido el dirigente del Bari que ha intentado conseguir la tratativa, la negociación, meter el contrato de Joao Silva para el Palermo. No ha llegado a tiempo por tener tres segundos, veremos cómo queda el final, pero bueno, un calcio de mercado también con humor, con diversión, con esa anécdota intentando abrir la puerta cuando ya estaba cerrada la oficina de la Liga Calcio. Es todo desde aquí, Toro News también en español, nos despedimos, servicio de Mario Bago.